En Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, las autoridades incautaron material de guerra y explosivos. Por eso vamos a esa región con nuestro corresponsal Benjamín Pelayo. Benjamín, buenas noches. ¿Y para qué eran estos explosivos? Así es, Andrea, Juan, muy buenas noches desde el municipio de Puerto Berrío para contarles que tropas de la 14ª Brigada lograron en las últimas horas ubicar y desactivar una caleta con artefactos explosivos, al parecer pertenecientes a la guerrilla de las FARC en el municipio de Anorí y al parecer iban dirigidos para atentar contra la población civil. De igual manera, el ejército en la semana inmediatamente anterior logró la desactivación de seis artefactos explosivos improvisados que estaban ubicados en caminos y carreteras de los municipios de Anorí y Amalfi para atentar contra las tropas sin importar que la población civil transita también por estos caminos. En las imágenes se puede apreciar cómo especialistas del grupo ex del Ejército Nacional realizan la desactivación de estos artefactos. Sí, estos bandidos narcoterroristas de la FARC están empleando y ubicando estos artefactos explosivos improvisados sobre los caminos y de manera indiscriminada lo pueden activar al paso de cualquier civil. Los atentados con artefactos explosivos es uno de los problemas que más aqueja a esta población de Anorí y esta parte del nordeste antioqueño. Esta es la información desde el municipio de Puerto Berrío, en la subregión del Magdalena Medio. Andrea, Juan, sigan ustedes en estudio. Feliz noche.